No hay abusador que pueda permanecer impune ante la contundencia de la verdad y el honor. El infame autor de la calumnia más enrevesada y retorcida que hayamos visto en Colombia, el mismo cobarde que se escondió detrás de cadenas de WhatsApp, de ONGs fantasmas, de tendencias malintencionadas y de bodegas llenas de odio y delirio, acaba de ser puesto en evidencia en el fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional en favor del presidente Álvaro Uribe Vélez. La calumnia en video viralizada cobardemente en contra del expresidente ha sido declarada como lo que es, una aberración que busca destruir su buen nombre, su honra y su legado. Después de dos años en que batallamos al lado del expresidente en los tribunales, con las armas de la legalidad y la institucionalidad, la justicia nos ha dado la razón como el derecho corresponde y ha dejado claro que el anonimato, la cobardía y el uso abusivo del mundo digital para destruir el nombre, el honor y la tranquilidad de una persona no son tolerados por la ley. Para mí y para mi equipo no existen batallas imposibles si se pelean con honor, con valentía y con la verdad como armadura. Su nombre y su honra se han salvaguardado, señor expresidente, y a su legado se suma el antecedente que marca este histórico fallo. Las estrategias bodegueras y rastreras no están por fuera del alcance de la ley y de la justicia. Como le dije desde el principio, a los que se llenaban la boca diciendo que el presidente Uribe y yo estábamos derrotados en esta causa. Las batallas no acaban hasta que terminan. ¿Se acuerdan que hace una semana el presidente nos contaba que ahorrar para la vejez a través de una cuenta pensional es una especie de estafa? Es que ese dinero de los cotizantes guardado durante 20, 30 años de los bancos bajo control y uso de los dueños de los bancos, no de los dueños de las cuentas de ahorro, solo enriquece dos banqueros. Pues si uno le crea a Petro tendería a pensar que en los países más avanzados, en las democracias más ricas, este tipo de estafas no están permitidas. Pero fíjense en esta estadística de la OCDE, es justo lo contrario. En algunos de los países más ricos del mundo, como Suecia, como Holanda, como Dinamarca, al contrario, casi todos los trabajadores, casi el 100%, ahorran a través de una cuenta individual para la pensión. En Colombia, mientras tanto, solo el 54% de los trabajadores lo hacen. Si quisiéramos tener un sistema pensional más parecido al de Holanda, al de Dinamarca o al de Suecia, deberíamos ahorrar más y permitir que más trabajadores lo hagan. No lo contrario, que es lo que propone el presidente, que muy pocos trabajadores lo puedan hacer. Al final nos damos cuenta que estas conspiraciones, estos disparates conspiranoicos de Petro solamente tienen un objetivo, que es justificar la confiscación de su ahorro y del mío. El cambio que sí necesitamos, mi columna de hoy en la República. Es innegable que los colombianos queremos cambio. Queremos cambiar la corrupción por integridad, la pobreza por oportunidades y la violencia por paz. Por supuesto que queremos cambio, pero el que necesitamos es el que mejora lo problemático y protege lo que está funcionando. Sin embargo, parece popular el planteamiento del gobierno de Petro. Destruirlo todo, con el pretexto de cambiar lo que nos sirve. Esta propuesta es muy peligrosa. Ojo, que podemos perderlo todo, lo poco o mucho que tengamos. Y cuando nos demos cuenta, podría ser demasiado tarde. Para justificar sus propuestas, Petro acusa a quienes no lo respaldamos de defender el status quo, es decir, la situación actual. Pues le conviene insistir en esa dicotomía entre el pasado y el futuro, manipulando en beneficio de sus intereses. Lo que a diferencia del gobierno de la oposición, no es el espíritu de cambio. Es el ánimo de destrucción del presidente. Nosotros también queremos cambio, pero no destrucción. Petro lidera una vendetta. Gobierno para acabar con todo lo que sea necesario, aún incluso lo que le conviene a los colombianos de menores ingresos. Por ejemplo, la retórica del supuesto cambio que él representa busca mejorar las condiciones de los ciudadanos más pobres a costa de los más ricos. No obstante, más que profundizar el resentimiento social, no ha logrado mejorar en nada la situación de los que dice defender. Es más, está haciendo lo contrario. Con la reforma tributaria aceleró la inflación, el costo de vida y castigó a los más pobres con más impuestos. Con la reforma a la salud va a poner en riesgo la vida de los colombianos y con la pensional y laboral condenará a los colombianos, especialmente a los jóvenes, a la informalidad y al desempleo. El cambio que Petro prometió nunca llegó. Se alió con los que siempre criticó y acogió a los corruptos y violentos en su gobierno. En pocos meses hemos sido testigos de los gastos suntuosos y de roche, como los cubrelechos de plumas y las fiestas de la vicepresidenta. Ni hablar de los nombramientos de inexpertos e irresponsables. Es decir, Petro utiliza el cambio como estrategia, pero no como propósito. Lo utiliza para manipular a la ciudadanía con falsas promesas. Tanto así, que ante el fracaso como gobernante, ahora pretende sacar a los contratistas y comunidades que se benefician de los programas del Estado que pagamos todos nosotros para una concentración en la Casa de Nariño, tal como lo hizo durante su alcantía. Esta movilización no es una manifestación espontánea de respaldo ni un esfuerzo para profundizar la democracia participativa. Es una oda al ego de Petro y una cortina de humo para seguir utilizando el cambio como discurso. Así las cosas se evidencian que la verdadera intención de Petro es fortalecer su proyecto político, justificando su retórica a costa de los electores y las comunidades que dice defender. Por eso, le pedimos al presidente y a su gobierno que realmente lidere el cambio que sí necesita. Ese que deje las prácticas corruptas que desafortunadamente hoy se mantienen. El cambio que genere oportunidades a partir del esfuerzo, el trabajo, la educación y no el asistencialismo politiquero que hoy proponen. El cambio que nos lleva a la reconciliación y al progreso en las regiones y no el cambio de valores con los que premian hoy a los narcos y a los bandidos. ¿Se acuerdan de estas declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez? Yo creo que la experiencia que ustedes han tenido en términos del sistema de salud de lograr que Cuba informan a los mejores médicos del mundo es parte de la experiencia y del camino que necesitamos en Colombia. Pues precisamente se acaba de publicar un ranking por la firma inglesa Brand Finance sobre los 100 mejores hospitales universitarios del planeta. ¿Cuáles son los hospitales del mundo en donde hay mejores condiciones para aprender a ser médico? Pues en este ranking muy exclusivo liderado por instituciones como la Clínica Mayo, el Hospital Job Hopkins de Estados Unidos, aparece la Fundación Valle del Lili de Cali y la Fundación Santa Fe de Bogotá. Dos clínicas, dos instituciones colombianas de altísimo prestigio internacional que lideran el ranking en América Latina y que se posicionan como los mejores sitios de la región para aprender a ser médico. Contrario a lo que nos dice Francia Márquez, no somos nosotros ni son las instituciones colombianas las que tienen que aprender de las cubanas. Tenemos poco que aprender de las universidades y sobre todo de un sistema de salud precario y miserable que administra el Partido Comunista de ese país. Las simpatías ideológicas de la vicepresidenta y también por desgracia de nuestro presidente los hacen creer que es buena idea copiar un sistema de salud obsoleto y tirar por la cañería un sistema como el colombiano que le permite a algunas de las instituciones del país liderar los rankings mundiales en cuanto a enseñanza de la medicina y en cuanto a calidad de la medicina.